Música ¡Ya se están preparando los muchachones! ¡Algúntate! ¡Están preparando la palomilla! ¡Venga! Música ¡Ya se están preparando los regulares que van a participar! ¡Con Rancho! ¡Rancho el amante! ¡Todo listo! ¡Feliz! 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 ¡Y saludamos a todos los clientes allá para La Parca! ¡Feliz! 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 Música ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Fuertísimo raza! ¡Sí señor! ¡Vamos a aplaudir los muchachos! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Rancho el amante! ¡El aplauso fuertísimo! ¡Sí señor! ¡El compa Julio César Torres! ¡Sí señor! ¡La familia Torres! ¡Los toros infieles! ¡Los toros 100% mezcaleros! ¡El Estado de México! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Sí señor! ¡Aquí está muchachos! ¡Un chaval que viene despacio, sonriente, cabizbajo, pero también sabe poner las espuelas! ¡A toda la gente que tiene un sombrero, una gorra! ¡Por favor! ¡Hay que despojarse la cabeza! ¡Hay que quitárselo! ¡A los que están sentados también humildemente y con todo respeto muchachos! ¡A toda la gente! ¡A esta gente! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sácalos, sácalos! Darle el aplauso fuerte. ¡Sí señor! ¡El aplauso! Me llamo Juan Gimmedo, bolitos de escalón. Aquí lo tienen, muchachos, aquí lo tienen. ¡Ay, muchachos, ahí se nos va! ¡Aquí se nos va a caerle concierto! ¡El bolito de escalón, gracias a vosotros! ¡Aquí se nos va a caerle! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y si, señor! ¡Ahora! ¡Ay, muchachos, ahí se nos va a caerle! ¡Aquí se nos va a caerle! ¡Istas de una mano! ¡Muchachos, ahí se nos va a caerle! ¡Vamos! 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 Muchachos, si les gustó la monta, vamos a brindarle el aplauso, el aplauso, ¡el aplauso chingado hombre! ¡Vamos! 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 Cuidado, cuidado, ¡cuidado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!